Bueno, el equipo, bueno, Damián Martirelli, este soy yo, que bueno, soy el nuevo profesor de la materia, el nuevo profesor de cambio de la materia, digamos, también estoy en trato hace casi 20 años. Creo que este año cumplió 20, empecé en el 2003 después de cursarla, sí, este año cumplió 20 años. Está Natalia Goldmann, que es la JTP, que también me gana a mí de años, también debe tener 25 por lo menos. Eso no se pregunta. Jean, que es ayudante de la materia, ya hace varios cuatremestres, y bueno, lo van a ver siempre con sus pilas, está siempre pilas para contestarles consultas y ayudarlos. Y después tenemos un amplio equipo de colaboradores que, bueno, van a estar algunos dando alguna clase, ayudando a las correcciones de los TPs en consulta de ustedes. Ige, que es Gastón, ahí con su caricatura, no le gusta mostrar la cara, pero van a ver las clases de Gastón, son de alta tecnología. Es un youtuber, lo tenemos entre nosotros, es un youtuber profesional, digamos. Después tenemos a Ignacio, Ignacio también, ahí con sus, no sé qué es eso, la verdad que no sé ni para qué lo usa, pero bueno, lo voy a usar para programar eso, por las dudas, que se golpee con el monitor. Julieta, Julieta Ponti, también ahí con el pochoclo, tenemos a Esteban, también hace varios cuatremestres, Matías Rotondo, Ignacio Riusatti, no sé si alguno está conectado, si alguno está conectado y lo nombro, muchos pueden estar cruzando en este aire, ¿no? Lucas, Lucas Weisten, Lucas Vilo, Matías Fusco, acá Fantasma, me falta una fotito, algo de Nahuel, ¡Oh, esta está buena! Alejo, el tío Cosa, muchas ni conocen quién es el tío Cosa, ¿no? Y Abuel, Juan Pablo, Carlos Martín, con Monster Inc, con Zulibán y con Mac, y la nueva colaboradora, Antonella, que se suma a este cuatremestre, luego de haber cruzado el cuatremestre pasado en la materia y haber aprobado muy, muy bien. Bueno, estos son los docentes que van a estar disponibles para sus consultas, somos muchos, así que, bueno, aprovechenlos. ¿Cuáles son los conocimientos que son necesarios para la materia, no? Bueno, todo el tema de manejo de archivos, que, bueno, ya lo tendrían que haber visto en Agorritmos 2, de alguna forma es necesario, o lo van a, les va a servir para la materia. Alguna noción de complejidad, ¿no? De, que eso, no sé si lo ven en Agorritmos 2, o lo ven en teoría de Agorritmos, no poder discernir el orden de un Agorritmo y entender, digamos, si ese Agorritmo escala bien o no escala, ¿no? En base a los datos. Algunas nociones de Agorritmos 2, como la SVD, para reducción de dimensiones, los autovalores y los autovectores, la descomposición espectral, la factorización de matrices, van a ver que para algunas tareas, algunos Agorritmos que utilicemos, esto, tener fresco estos conceptos les va a servir para entender mejor el tema. Nociones de minimización de funciones, el gradiente, ¿no? También esas cosas de álgebra para, vamos a ver algunos Agorritmos que, nada, muchas veces no obtienen el óptimo global, sino que van tratando de moverse por algún gradiente, tratando de encontrar algún óptimo local o algo por el estilo. Está bueno tener también la, fresca la noción de, de minimización de funciones y el gradiente. Y sobre las correlativas, bueno, Agorritmos 2 es imprescindible, porque, digamos, si no, les va a resultar muy, muy, muy cuesta arriba la materia, ¿no? Es, o sea, la parte de programación se da por hecho que, que la manejan bien, tan cómodos, ¿no? Si alguno tiene algún problema con las correlativas, avise por las dudas, en principio, digamos, no, no hacemos excepciones, pero podría manejarlas por el, por el departamento, pedir la excepción del departamento, y bueno, si el departamento las da, no hay problema, pero bueno, avisen y vemos cómo manejarlas. ¿Hasta hoy alguna consulta, algo? Esta clase, en general, la hacíamos presencial, pero bueno, dado, nada, los líos a último momento, y también el calor, porque la verdad que, en un aula, en la facultad, íbamos a estar, íbamos a pasar un poco mal, la estábamos haciendo, online, presencial, está bueno ver las caras de la gente, ver que, que le está pasando un poco por la cabeza, en este momento, ¿no? Nada, bueno, ¿cómo, cómo va a ser la, la cruzada? La cruzada va a ser, en principio, online, posiblemente, alguna clase, la hagamos presencial, digamos, como, en principio, la última clase sería presencial, y quizás alguna en el medio, dependiendo de lo que hicieran los alumnos, lo que ha pasado, cuatro meses anteriores, que, alguna clase que teníamos pensada, dar la presencial, al final hicimos encuestas en los alumnos, y ganó ampliamente, el hacerla directamente online, pero bueno, a veces está bueno, o quizás está bueno, hacer una clase presencial, no sé, ver las caras, que pueda ser quizás un poco más, reactiva, bueno, en el caso que sea necesario, lo coordinaremos, y avisaremos con tiempo, para que todos puedan, pero bueno, en principio, van a ser online, y, tenemos un canal de YouTube, que, ahora después paso el, el link, tengo para cambiar, lo puedo pasar ahora, ojo, 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 el link, ojo, 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 link del, del canal, de YouTube, donde tenemos, donde tenemos, un montón de, o sea, tenemos todas las clases teóricas, están grabadas ahí, aparte, hay un montón de, clases prácticas, de otros cuatrimestres, donde, van a ver, resolución de ejercicios, van a ver, aclaraciones, sobre la, la, la teórica, tienen muchísimo material, y, y la idea de las clases es, que antes, de la clase de cada, de cada lunes, o cada jueves, ustedes, nosotros les vamos a indicar, vamos, vamos a tener el calendario, online, que ya está, vamos de vuelta, paso del calendario, este, este es, el link, de la página de la materia, donde van a tener, bueno, el link, a esta misma diapositiva, si quieren revisar algo, y, acá está el link, al calendario, está, oh, te pasa, uh, vale, ahora después, luego acá, y, 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 no sé puede pasar bueno esto lo vamos a ver Acá tenemos el calendario, después lo vamos a corregir para que se vea en el link de la página de la materia. Y entonces van a ver que en cada fecha ya está el tema de esa fecha y con el link a la playlist de los videos de la parte teórica de ese tema. Y la idea es que antes de esa clase puedan ver los videos de ese tema y entonces la clase online, la clase de los lunes a las 19 o los jueves a las 19, los alumnos ya vieron la parte teórica y lo que hacemos es dar algún repaso de los temas, hacer ejercicios o cosas prácticas, como para aprovechar mejor el tiempo de la interacción y entonces el tiempo que ven la parte teórica lo pueden ver en el momento que a ustedes más les convenga. Por ende, digamos, las clases no van a durar de 19 a 22 en general porque consideramos que ustedes le van a dedicar tiempo afuera de ese horario para ver los videos. Entonces tratamos de que las tres horas se sumen entre la parte teórica que ustedes tienen que ver, digamos, con su cuenta, más la parte práctica que sí es en ese horario, ¿no? Algunas veces duraba más, algunas veces duraba menos, dependiendo del tema y de la necesidad de los alumnos de completar para entender ese tema, pero es muy raro que casi nunca va a durar tres horas esa clase, ¿no? En general duraba hasta las 9, 8 y media, una cosa puede. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se aprueba la materia? La materia se aprueba con trabajos prácticos individuales. No tomamos parciales, sino que la evaluación de los alumnos es mediante trabajos prácticos. Y este cuate muestra vamos a probar con tres TPs, ¿no? Veníamos teniendo cuatro TPs donde teníamos el primer TP que era de Panda y el segundo de Spark. Y lo que decidimos para tratar de alivianar un poco la carga es realizar un TP1 donde estén estos dos primeros grandes temas, que es Panda y Spark, en un mismo TP, así que van a tener, digamos, más tiempo para revisarlo, pero bueno, siempre, digamos, tienen... Con la materia de datos, lo que pasa es que son muchos los temas, ¿no? Fuimos acomodando los temas, quizás ahora hay un poco menos temas que algunos años anteriores, pero igual son muchos temas. Entonces, a medida que si ustedes la dejan, digamos, se van reemplazando, después ponemos a día, es muy, muy difícil. Y lo mismo pasa con los TP. Si ustedes los TP lo empiezan a hacer apenas, se da el tema correspondiente del TP, el TP lo van a sacar bien. Van a tener los medios de comunicación para hacer consultas, así que no va a haber problemas de que lleguen con los TP. Pero si lo empiezan en el momento, digamos, inmediato después de que hayamos dado el tema. Si se dejan pasar y se duermen, bueno, nada, van a llegar corriendo y posiblemente no les vaya bien. Entonces, tenemos el primer TP que es de Panda y Spark. Después tenemos un TP que es de Machine Learning con datos tabulares. Y hay un tercer TP que es opcional, o sea, no es necesario que lo hagan para probar la materia. Y lo que hace este TP es sumarles uno o dos puntos a la nota de cursada. Entonces, esto lo van a hacer ustedes en base a cómo anden de tiempo, si le entereza el tema. No es obligatorio. Ahora voy al Slack, un segundito. Y cada uno de los TPs, el TP3 no tiene una reentrega porque no es necesario, porque es algo opcional. En todo caso, si lo hacen muy mal, sumarán cero puntos, pero no pasa más que eso. O sea, el TP1 y el TP2 van a tener una reentrega donde el criterio para llegar a la reentrega va a estar en el enunciado mismo del TP. Entonces, el enunciado va a tener un criterio para aprobar ese TP, tantos puntos mínimos para aprobar. Y además va a tener una cantidad mínima de puntos para reentregar. Si alguien no llega a esa cantidad mínima para reentregar, el TP se consigue desaprobado y el alumno queda vivo de la materia. No puede ir cruzando porque no llega a demostrar los conocimientos mínimos. Realmente, para que pase eso, tiene que ser alguien que se descuidó totalmente. Porque, como decimos, tenemos todos los canales de consulta para que vayan consultando antes de entregar. Si van avanzando a medida que vamos avanzando con las clases y van avanzando en la resolución, no debería pasar que se queden afuera por el TP. Ha pasado, pasa que la gente se quede afuera por el TP. En general es por falta del T bajo y no por desconocimiento. Sí, está caído el calendar, ahora después arreglo el link, está mal el link. Santiago, sí. Sí, ¿qué tal? Te digo, consulto, ¿se puede tener que ponerle un 10 sin hacer el TP3? Sí, claro, justamente. El TP3 te puede hacer que tengas un 12, sí. Totalmente. Ahí va, gracias. O sea, el que tenía 10 sin el TP3, con el TP3 si lo haces muy bien, llegas a un 12. Después, en el final podés decir, hacer lo mínimo, igual lo tenés que aprobar al final, ¿no? Pero haces lo mínimo y vas a tener una nota buena. No, los TP3 son individuales, porque reemplaza a los parciales. Así que el TP3 es individuales. Y más adelante hay temas de esto que comentaban por ahí arriba, no sé, se copiaban hasta el padrón. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante. La materia es promocionable, no, no es promocionable, pero la idea, si vemos, vamos ahí al calendario. Bueno, el calendario, tenemos las clases y al final hay unas clases especiales donde, digamos, las clases especiales son clases donde en general tratamos que venga alguien de la industria que nos cuente un poco más, digamos, de lo que, digamos, del trabajo que hace él, digamos, día a día, y nos explique alguna cosa adicional a los temas de la materia, pero no son temas que en general se evalúen, ¿no? Les van a servir más a ustedes para conocer un poco más y, digamos, un poco más en la realidad, ¿no? Pero no son temas que se evalúen porque no, digamos, en general no son temas nuevos, o sí son temas nuevos, pero que no entienden la materia. O sea que, digamos, la última clase la van a tener el 12 del 6 y después hay una sola clase, que es esta de Fairness, que entraría a esta 100 en los temas de final, ¿no? Entonces, acá queda bastante tiempo para que puedan prepararse para el final y dejamos una clase también de clase de consultas para el final, justo en la última clase del cuatrimestre. De modo que, si fueron llevando la materia al día, aprobaban los TPs y, bueno, idealmente les fue bien en otras materias y tienen tiempo de preparar el final, se presenten la semana siguiente al final y aproben la materia y ya terminen. O sea, no hay promocional, pero la idea es hacer un caminito para que el que está llevando la materia al día pueda sacarse la materia de encima y aprobar y que estén contentos, digamos, después de las 16 semanas de clase, en la semana 17. Ese es el caso ideal, ¿no? Algunos podrán hacerlo, otros no, pero ese es el caso ideal. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta que no tiene tanto que ver con esto. Vi que están grabando la clase. ¿Esa grabación nosotros la podemos tener después de la clase? Sí, sí, claro. Todas las clases las grabamos. Todas las clases las grabamos y las subimos, apenas podemos, al canal de YouTube. Las van a tener todas grabadas. Así que, por alguna razón, alguien no pudo estar en la clase y la puede ver después. No es lo ideal, ¿no? Porque lo ideal es conectarse a la clase y poder hacer las consultas, participar. Pero en el caso de que uno no pueda estar, nada, no pasa nada. Va a tener la clase grabada para poder ahorrarla cuando pueda hacerlo. Y Manuel. Sí, una consulta. ¿El nombre del canal de YouTube lo nombraste? Sí, lo pasé por acá al link. Capaz te conectaste después. Ahí te pasa. Perfecto. Muchísimas gracias. No, nada. ¿Alguna otra consulta? Entonces, tenemos los TPs, dos TPs más un TP opcional, con una reentrega de cada uno. Bueno, las entregas de los trabajos prácticos se utilizan en la plataforma Gradescope. Después le pasamos el link para que puedan ir registriéndose. Y, bueno, una cosa importante es que usamos el Slack, ¿no? Acá que pasó Nati, pasó el link al Slack. Ese es el medio de comunicación principal. Ahí deberían estar todos. Si alguien no está, una C. Ese es el canal principal de comunicación, donde vamos a, no sé, cualquier anuncio importante lo vamos a dar por ahí. Ahí van a ver canales para que hagan consultas de TP, consultas de algún tema específico. Nada. Cualquier cosa de comunicación, ese es el Slack. Tobías. Hola, sí. Disculpa, una consulta. Yo debería estar de alta en el campus o no, porque yo quedé como condicional y no sé si hay aula virtual donde están los links de Slack y todo eso o... No, no. Ah, listo. No sé, el campus no sé ni... No, no sé, listo, perfecto, para saber nomás. No. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos Slack, tenemos el link al canal de YouTube, tenemos el link a la página de la materia, el canal de YouTube, ya lo dije, que me falta algo más. Hay un canal acá de WhatsApp no oficial, eso no es oficial. Y Cajud. Cajud son estas... ¿Cómo se dice? Competencias, ¿no? Donde vamos a... La idea es que antes del inicio de cada clase, hagamos una de estas competencias donde hagamos algunas preguntas sobre el tema. No, en general no demasiado complejas, pero digamos de alguna forma, un poco forzándolos a ver los videos de las teóricas. Realmente, si no ven los videos de las teóricas antes de las clases, no se aprovechan las clases. Si ustedes no ven los videos de la teórica, en la clase van a quedar bastante descolgados, no van a entender o van a entender a medias muchas cosas. Y ese va a ser el primer, digamos, el primer pasito para que la materia les cueste más o se les empieza a complicar. Entonces, digamos, lo ideal es ver los videos antes de la clase, los videos teóricos, verlos antes de la clase. Y entonces este cajú ayuda un poco a que la gente lo vea, a auto-evaluarse, a ver cuánto entendió los videos de la teórica. Y aparte, como premio para los que mantienen la materia al día y ven los videos y entienden, tratan de entender los videos, quizás algunos videos los tengan que ver más de una vez para terminar y entender el tema, a los que le va bien en los cajú, a los N mejores, lo vamos a determinar, van a recibir algunos puntos extras para el TP que corresponde al tema S. Entonces, bueno, a ustedes les ayuda a mantener un poco más salida la materia, aprovechar más las clases y de paso se llevan a un premio. ¿Cuánto duran los videos? Los videos, claro, los videos bahían, ahí como decía Nati, digamos. En general son varios videos cortos, en general tratamos con que los videos no sean tan largos y separarlos por tema. Pero, digamos, en general intentamos esto, ¿no? Que entre los videos de la teórica y los videos de la clase, lleguemos a las 3 horas más o menos entre los dos, ¿no? O sea, no es que lo van a ver en un rato los videos, sino que se tiene que tomar su tiempo y pueden tener videos de una hora, entre todos los videos para esa clase, una hora, una hora y media, quizás hasta dos horas, ¿no? ¿Alguna pregunta de condicionales? Sí, cambio de curso en el departamento. Entonces el Cajut, Cajut antes de las clases, se llevan algunos puntitos los mejores. Y la nota final. La nota final se va a dar con la nota de cursada, que es un premedio de los dos TPs, los dos TPs obligatorios, más hasta dos puntos que se pueden llevar con la nota del TP3. Y acá aclaraban lo que preguntaban antes, que uno, si fue muy bueno, puede llegar al 12, ¿no? Y la nota que finalmente queda en la ligueta es el promedio entre la nota de cursada y el final, ¿no? Simplemente la suma de las dos dividido a dos. Ningún misterio. Yo le apuesto que los K, Lucas, digamos, los videos de la teoría que van a estar linkeados y que están linkeados todos al calendario, pero esos videos deberían verlos antes de la clase, de modo de poder aprovechar bien la clase, ya sea entendiendo mejor lo que se vea en la clase, práctica, repaso, dependiendo del tema, si va a dar un repaso, una parte práctica, o agregarle un poquito de información a lo que se dio en los videos, lo van a aprovechar mejor, les va a ser bien. Si no lo ven, está complicado. Y Manol levantó la mano y después la bajó, ¿no? ¿Querías decir algo, Manol? Sí, disculpame, no me quedó claro una cosita. O sea, por así decirlo, ¿todos los jueves es la clase práctica y todos los lunes el día o es como va variando? No, claro. En general, las clases son prácticas o teórico prácticas, digamos. Son una mezcla, digamos, dependiendo del tema. Algunas clases van a ser muy prácticas, otros temas van a ser una mezcla. La idea principal es que la parte teórica dura esté en los videos grabados, que eso lo pueden ver tranquilo en el momento que ustedes quieran. Y la parte interactiva, en vivo, sea una parte un poco más práctica, un poco más de repaso o de levantar consultas de ustedes, ¿no? O vi un video, le quedaban cosas que no entendían del todo, o que no entendieron, o que le quedaban dudas. Bueno, este es el momento de preguntarlas, aclararlas, y nada, irse después de la clase con el tema entendido. Sí, los videos de las clases teóricas ya están todos, así que si querrían pueden ponerse a horas sin dormir, y verse todos los videos, y ya están preparados para todas las clases. Ya no se usa Piazza, no, Piazza está dado de baja. Hace bastante tiempo ya, ¿no? ¿Alguna parte de consulta? Creo que hay una slide por acá, más adelante, hay que hablar algo del ambiente. A ver, si no, ahora te la contesto, pero avancemos un poquito, me suena que hay una slide de eso. Bueno, esto ya lo comentamos, el apunte, YouTube, la cátedra. Acá, mirá, herramienta a utilizar. En general, digamos, vamos a utilizar los ambientes online, digamos. Vamos a utilizar Google Collab, donde, digamos, no es necesario que te instales nada en tu máquina, y usás el ambiente para, ya sea para cosas de Pandas, para cosas de Spark, o para cosas de Machine Learning. Utilizás directamente online, y no necesitas instalarte nada localmente. En los videos vas a ver algún link a alguna de estas Google Collab, donde ya tenés, digamos, la estructura genial que te va a permitir después utilizar ese mismo Collab para otras cosas, ya sea un Collab de Pandas, donde ya se instala la privilidad de Pandas, o de Spark, o de Machine Learning. Así que no es necesario que tengan ningún ambiente local corriendo de ninguno de estos temas para poder cruzar la materia. Ahora, bueno, sí, podés, podés, si querés, o si tenés ganas, o si, nada, lo que sea, por cualquier motivo, podrás instalarte estos ambientes locales. Acá hay algunos links a un video de YouTube y un PDF, donde te van a dar algunas indicaciones, algunas ayudas. Pero, en principio, esto no es necesario. ¿Te responde eso, Lucas? Bien, entonces ahí, con el Google Collab, se ahorran el tema de tener que instalar cosas locales. Bueno, esto es muy importante. Esta es sumamente importante porque, primero porque la materia es online, y, nada, uno no ve qué pasa del otro lado. Igual los trabajos prácticos, aunque sea presencial, los trabajos prácticos lo hacen en su casa. Pero, si alguien, digamos, encontramos a alguien copiándose en algún trabajo práctico, después en el final, la va a pasar mal. Y, lamentablemente, pasó, y más de una vez, lamentablemente. Esa gente, digamos, apenas detectamos algún caso donde hay, digamos, alguna sospecha de algún tipo de trampa. Bueno, lo primero que hacemos es darle alguna instancia de defensa, ¿no? Para poder entender si hubo algún caso muy raro y esto que había un montón de pruebas que indicaban que era una copia entre dos o más personas. Bueno, para alguna razón no era ese caso. Y, después de eso, van a quedar libres de la materia y vamos a tratar de hacer lo que sea administrativamente en la facultad, iniciar un sumario, lo que sea, para que eso quede reflejado en el expediente académico. No hay tolerancia, ¿no? No hay tolerancia para las copias. Esto es, digamos, nosotros confiamos en los alumnos y, digamos, nada, hemos tomado finales online donde no les pedimos que tomen en la cámara, digamos, confiamos en los alumnos, pero al momento que se detecta algún tipo de copia, eso no es perdonable bajo ningún punto de vista. Espero que les quede claro, no sé si alguno tiene alguna duda de esto, levante la mano, cogunte, esto tiene que quedar bien traído. Nada. Bueno, es feo, la verdad que cuando encontramos a gente que se copia es muy feo, es muy, muy feo, es muy feo. Pasó bastantes veces, más de lo que a uno le gustaría y más de lo que es esperable en una universidad que uno está estudiando para aprender, ¿no? Bueno, pasamos a este slide. Bueno, en general lo que hacemos también después de cada clase es tratar de mandarles alguna respuesta a los alumnos para que, nada, comenten algo sobre esa clase. La idea es, nada, tener feedback de ustedes y ir mejorando, ir, nada, si hay cosas que salieron mal, bueno, somos humanos, podemos equivocarnos, lo importante es que tratemos de aprender y, nada, lo mejoraremos para la próxima clase o en todo caso para el próximo próximo clase si no es posible remediarlo ya porque es algo que pasó y ya fue. Pero bueno, nos sirve mucho el feedback de ustedes y los comentarios y, bueno, los leemos a todos y tratamos de, nada, de mejorar el cuartel mes o el cuartel mes. También, bueno, más allá de las cuestas si un día alguien quiere comentarnos algo, nada, estamos en el Slack, nos escribe, nada, directo a cada uno o en algún canal general también, todo bien, escuchamos todas las sugerencias, feedback, lo que sea. Bueno, no me queda, no me queda mucho más. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Sí, disculpa, yo tengo una pregunta. Estuve un poco viendo en la página, pero, ¿de qué se trata la materia? Vamos a estar trabajando con... Muy bien, ¿qué se trata la materia? La materia es subesciencia de datos. Digamos, primero, digamos, lo que van a ver es Pandas. Pandas es una herramienta en Python para hacer análisis de datos, ¿no? Hacer un poder, tenés un dataset de cierto tema y con Pandas lo vas a poder procesar, vas a poder tratar de información, hacer lo que se conoce como análisis prioritario de los datos para entender los datos, mostrar información. Luego, lo que vas a... Bueno, hay algunos temas de teoría de la información que está relacionado al tema de compresión o de también un poco de índices. después hay temas de, bueno, de NLP que es de procesamiento de lenguaje, ¿no? Para tratar de, bueno, cuando tenés texto en los datos tratar de de alguna forma entenderlos, ¿no? Después tenemos Spam que es, digamos, algo similar a Pandas pero cuando tenés grandes volúmenes datos que tus datos están distribuidos en varios máquinas, en varios servidores, en varios nodos. Entonces, cuando tus datos son tan grandes que no te entran en una sola computadora, en un solo servidor o lo que sea, tenés que tener los datos distribuidos y ahí, digamos, el cómo encarás el obtener información de esos datos cambia bastante y la herramienta que vamos a ver para esos casos es Spark, Apache Spark. Después tenemos toda la parte de Machine Learning, ¿no? Que es esto de algoritmos que van aprendiendo en base a los datos, ¿no? O sea, a los ritmos que analizan de alguna forma el cede de datos y en base a esos datos aprenden cómo realizar algún tipo de tarea después. ¿Qué más? Bueno, un poco de reducción de dimensiones para cuando tenemos muchos datos y queremos achicar el tamaño de los datos, pero mantener de alguna forma la información dentro de los datos o alucinando la información lo menos posible. Un poco de eso, digamos, ¿te aclaro un poco el panorama? Mucho, gracias. No, nada. ¿En qué clase van a ser las clases sin cancas? Claro, las clases son los lunes y jueves de 19 a lo que haga falta. ¿Me olvides de tener... Sí, en realidad si usás un colapno no necesitas nada, digamos, podés hacerlo, no sé, en una Chromebook, yo qué sé, no sé. Podés hacerlo, casi lo podés hacer en el teléfono, es un poco incómodo, pero bueno, podés. El Slack, ahí te pasa a Gastón, gracias a Gastón. Bueno, también es lindo instalarse en su máquina y poder todas las herramientas de su máquina, ¿no? Hoy en día hasta en Windows pueden hacer funcionar todo esto. No, no sé, no es lo mejor, pero bueno, pueden instalarse en Ubuntu que es bastante simple y... Bueno, ahora también hay muchos Mac, pero son más a la vista nada más. Suena muy cómodo, ¿verdad? Por eso no es mejor que voy a la compro y compilarla. Sí, en realidad compilarlo no es necesario compilarlo, pero correrlo. Pero sí, digamos, sí, para algunas todavía sí, para otras como en general son como en general no van a hacer cosas demasiado demasiado largas, bueno, el TP más o menos, el TP2, digo, pero sí, sí, obvio que siempre es más cómodo tenerlo con el rindo local y usar tu ID favorito y lo que sea, pero no es necesario para nada, para la materia, digo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Una consulta, disculpame, quizás ya lo dijeron, pero después van a subir bien el calendario a la página, ¿no? Sí, 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 está ahí en la página esa, pero bueno, quedó mal limpiado y después sí, lo corregimos. De chusma esta pregunta, ¿podrías poner un segundito el calendario y subir? Sí, lo vemos. Bueno, esta es la clase de hoy, después empieza Pandas, Pandas son varios temas, ah, y tenemos, esto no lo comenté, visualización de datos que, que bueno, es, como el nombre indica, es hacer gráficos o visualizaciones de los datos, ¿no? Porque uno, en general, va a hacer un análisis de los datos, va a estar cierta información y después es importante cómo mostrar esa información de alguna forma que la gente no entiende, en general, no programadores, ¿no? Posiblemente la gente que tenga que entender los datos en algunos casos sea gente del negocio, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas habilidades para poder mostrar los datos de una forma que la gente no entienda realmente. Y entonces están también estas clases de visualización de datos que en general son muchos más difíciles de lo que uno pensaría de antemano, ¿no? Bueno, es un apliquito, algo, ¿no? Y en general cuesta, cuesta bastante, quizás más que otros temas más duros, digamos, pero el tema de visualizaciones cuesta que se hagan visualizaciones que sean efectivas, que la gente después lo entienda. Así que esa es la segunda clase o la tercera clase. Después seguimos con Panda, pero un poco más avanzado y otra clase más de Panda, o sea, van a tener tres clases de Pandas más la de visualización que, bueno, para visualizar a veces se utiliza un poco de Panda para obtener los datos. Después está la clase de NLP después tenemos la clase de compresión ¿qué más tenemos? Idealmente vamos a tener una clase especial de visualización tratando de también si conseguimos a alguien especializado en el tema que nos cuente un poco más de lo que hace y nos ayude a terminar, digamos, de desajar el concepto. Después tenemos una clase de consultas del TP1 centrado en la parte de Panda, ¿no? Una vez que ya terminamos el tema esta clase de consulta, pero bueno, digamos, esta clase de consulta seguía para que puedan cerrar la parte de Panda del TP, ¿no? O sea, cuando ya dimos la primera, esta clase, ya van a poder empezar a hacer, aunque sea, van a ver que en los trabajos prácticos hay, no van a tocar cierta cantidad de ejercicios de dificultad 1, cierta cantidad de ejercicios de dificultad 2 y cierta cantidad de ejercicios de dificultad 3, ¿no? Entonces, lo de dificultad 1 después de la primera clase ya lo debían poder hacer, ¿no? Entonces, después de esta clase ya deberían empezar con eso. Y después de esta o esta clase ya deberían hacer lo de dificultad 2 y 3, y entonces bastante después, digamos, un par de semanas después a esta clase de consulta es, bueno, las cosas que le quedaban colgadas en el medio pudieron consultar por Slack y acá consultan las cositas que le quedaban colgadas como para darle cierre al TP y poder, digamos, la parte de Panda ya tenerla cerrada. Después empieza Spark que también son 3 clases, lo mismo, cuando terminan la clase 1 de Spark pueden hacer los ejercicios de dificultad 1, de Spark y después del 2, el 3, seguramente se pueden hacer después del 2 o del 3, dependiendo del tema quizás ya puedan hacer después de la 2 ya pueden hacer algunos de 2 y algunos de 3 y después de la 3 ya hacen todo. Y después de un feriado un poco para descansar o para aprovechar de terminar el TP si andan un poco atrasado tenemos la clase de consulta para cerrar la parte de Spark que, digamos, la semana siguiente esto es un jueves, ¿no? y esto es el lunes es la entrega del TP ¿no? la TP1 que incluye Panda y Spark. Y acá también vamos a tener una clase especial de Spark que idealmente tenemos esta clase digamos, el mismo día que entregan los TP. Luego empiezan los temas de Machine Learning. Esta, digamos, es como la clase introductoria al tema donde se cuentan los conceptos generales. Luego tenemos la clase de árboles que es árboles de decisión que es una un tipo, digamos, algoritmo de Machine Learning. Después hay otra clase de Machine Learning la parte de Feature Engineering. Después tenemos Deep Learning. Acá vamos a ver más redes neuronales y cosas por el estilo. después nos queda un feriado ahí el 25 de mayo. Acá, bueno, el 11 de mayo ya damos una vez que entregan el TP1 ya las clases siguientes van a tener el TP2 para a medida que vamos viendo los temas empezar a trabajar en el TP2 y entonces acá ya tenemos la primera clase de consulta el TP2 para que se saquen las dudas de lo que vayan teniendo. Después está la clase de NLP2 tenemos reducción de dimensiones y acá está la entrega del TP2 y para el caso que alguien haya tenido que reentregar el TP1 en esta misma fecha lo debe reentregar. Después tenemos Clustering y está va a estar disponible en el TP3 es opcional y bueno después tenemos las clases especiales con algún feriado del medio y por último la clase con la clase de consulta del final para que que haya llevado la materia al día pueda rendir la semana siguiente del final y aprobar la materia. supuestamente no va no hay reentrega del TP2 o no sí 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 ah mira no no quedó la reentrega del TP2 es acá en la entrega del TP3 o sea el 23 de junio ahora después lo agrego es la reentrega del TP2 perfecto muchas gracias gracias por avisar faltó eso ¿alguna otra duda? entonces tenemos la página de la materia que acá va a estar el link correcto al calendario están todos los docentes el link a la presentación esta acá van a estar los enunciados de los TP3 bueno acá está el link al calendario hay una guía de ejercicios también para para que puedan practicar un link a material y biografía hay varios links acá con con mucha información eh ¿el temallo? ah mira acá está el me había olvidado que estaba acá está todo el temallo de la materia que bueno es un poco más en detalle lo que está que lo que está en el calendario ¿no? acá tienen también visualizaciones de 4 meses de pasados digamos visualizaciones que por alguna razón creíamos que estaban bien ¿no? en general en el TP en el primer TP van a tener que hacer una de estas visualizaciones originales ¿no? y bueno hay algunas que son bastante lindas ¿no? bastante lindas y buenas ¿no? no solo lindas porque sí sino que muestran los datos de una forma efectiva ¿no? y acá está bueno también presentaciones de los TP bueno antes de la TP4 había TP3 con los TP3 se entregan con un videito un videito que va a estar indicado cuánto debería durar y ahí explican lo que hicieron más allá de que entreguen el código o lo que quieran que hayan hecho la presentación de un video contando lo que hicieron las pruebas y todo lo que puedan de eso va a estar explicado más el enunciado y bueno y acá tiene algunos como para ver y nada sumía un poco cómo fue los TP de cuando no esté pasado van a haber varios de los ayudantes colaborados de ahora Julieta Lucas Ignacio ¿no? muchos que hoy son Stefaneri Alejo Luña y Sol también pero no no tenía tiempo para sumarse pero fue muy bueno una muy buena fuerza creo que estamos ¿no? o sea ahora lo que tendrían que hacer para el jueves antes del jueves a las 19 hoy haces ver la playlist esto no ah esto está bien esto está bueno hay una playlist de introducción les va a servir para 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 ver un poco de todo esto sería digamos la playlist que podrían ver antes de esta clase pero en este caso no es necesario pero bueno ahorita miramos temprano así que las dos horas que le quedan les sobra para ver estos videitos y la que tienen para la clase que viene es la de pandas lo voy a dejar por acá voy a dejar por acá esta es la de introducción a las a fines y esta es la de pandas 1 que es para el jueves no son la panda 1 son 10 25 40 50 una hora es una hora de videos no no es mucho la esta de panda si veanla la introducción no digamos nada le va a ayudar a entender un poco las generalidades veanla le va a servir es un poco más largo pero hoy estamos terminando las 8 así que tiene tiempo 35 45 60 una y media una y 40 la de panda si esta que es la de pandas 1 digamos la primer la primer de pandas esto antes del jueves vaya así el jueves podemos meternos con la parte de práctica y ustedes ya entienden digamos la teoría entienden algunas de las funciones que vamos a utilizar ya lo tienen claro ¿alguien tiene algún comentario más? si no creo que estamos se me olvidó algo Nasti capaz que te quieras comentar no Dami creo que no creo que con eso estamos preguntaban por la por la toda la parte de introducción miren lo lo crítico para el jueves es lo de pandas pero esta parte de introducción está bueno que la miren así que aprovechen y si mucho énfasis en que suma mucho tener los vídeos vistos para las video llamadas porque si no después cuando se conectan capaz están un poquito descolgados y no pueden aprovechar o no pueden hacer consultas y demás las clases las vamos subiendo a youtube también tengamos paciencia si a lo mejor termina a las 10 a lo mejor a las 11 no está subida así que cualquier cosa nos esperan para el día siguiente pero para el día siguiente seguramente ya vaya a estar y cualquier cosa nos consultan por slack estamos dando vueltas acá como acá como acá como como hay esta playlist de videollamadas segundo cuatrimestras y vamos a tener la videollamadas y vamos a ir subiendo ahí todas las clases bueno entonces para resumir digamos los enlaces importantes son el canal de youtube donde van a estar los vídeos para mirar y las piezas clavadas y el slack donde se va a publicar digamos todos los anuncios e información sí y la página esta de la materia que resume un poco está en el chat sí gracias y acá podemos poner también voy a agregar el link al al canal de youtube por las dudas link al slag me parece que no por las dudas no que parece que está picando gente pero sí estos son los links de la materia sí y después le vamos a pasar por slack le vamos a pasar el acceso para greyscope que es donde van a presentar los tps pero eso lo manejamos bueno alguna otra consulta comentario cómo nos unimos a slack ahí pasaron varias veces a ver dónde están en línea de slack supuestamente en ese link siguiente 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 descripción para estar en principio este cuatrimestre creo que no vamos a aceptarnos externo pero bueno vos sos externo si sos externo mandame mail y vemos mandame mail y vemos a ver qué onda ¿alguien más? ¿algo más? puede ser que esté vacío el slack el vacío debería haber canales se borran los temas ¿no? después de no sé cuántos días 90 días no sé cuántos días se borra todo a ver cómo está pero en algunos canales sí ¿no? quizás te va del miedo y deberías ver algunos canales anuncios por ejemplo y ves un anuncio de hoy de Natalia ¿no? si entras a anuncios vas a ver un mensaje de hoy de Natalia ¿lo ven vacío? ¿qué problema? ¿será que no que ven solo las cosas que subimos después de que se unieron? no caiga ves yo veo que Natalia Goldmar hoy escribió mensajes en anuncios eso lo mandé hoy con los datos porque había alguno que ya se había unido que tenía el dato que se lo habían pasado y ya se había unido entonces avisé también mandé por mail y avisé por ahí es eso Tomás Tomás ¿vos no lo ves? ahí se ve todo bien Tomás ¿vos lo ves o no? lo veo bien bien bueno 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 cualquier cosa capaz no ven pero pueden mandar cualquier cosa mande que no ven si no si no pueden mandar un mensaje no sé hacer una señal de humo no queda en nada es que no me da pero bueno no como en el que da la no queda en nada podés bajarte la aplicación de Slack es medio pesadito para la web bien ok bueno si se espera y anda cuestión de tener paciencia debería andar bien digamos yo nunca tuve problemas escribí una versión de datos nos ponía un mail natalía bueno sin caras ponía natalía no todavía pedí en el departamento que te pasen si es que no lo hicieron que te pasen al curso este así nosotros te vemos si pues si no no te vamos a ver nosotros no tenemos ningún problema ah perfecto listo mientras que lo hagan que te confirmen la verdad es que nosotros en la parte administrativa hacemos un poco agua así que mejor que ellos te dejen en las listas así nosotros después te te vemos y podemos trabajar es la única importante pero si si no hay problema bueno estamos vean los videos para el jueves y nos vemos el jueves gracias a todos saludos chau chau buenas noches chau saludos chau hasta luego muchas gracias gracias Gracias.